La independencia nunca es definitiva y hay que defenderla, hay que honrarla, hay que reconstruirla en cada acto de gobierno, en cada proceder ciudadano, en el patrimonio común, en cada tarea que nos ocupa como padres, docentes, estudiantes, profesionales y como personas. Graduación, bandera e independencia. Esta introducción me compromete a una relación entre los tres conceptos que por obvia, justamente, me desafía al vínculo de tamaño y complejidad. Graduación que otorga habilitación profesional en el país, que concluye un recorrido que no termina acá. Potencia continuidades de tareas, responsabilidades y la defensa de las causas motivadoras de la propia identidad y de una nación que ha podido mucho, pero que todavía está esperando. Graduación que se simboliza hoy con esta bandera, cargada de historias encontradas, contradicciones movilizantes y algunas superaciones que dan pie para lo que aún falta. Y lo que falta es mucho, para que ella sea la traducción completa de la independencia proyectada hace casi 200 años y que aún anhelamos. Hay muchas deudas por las que nuestra independencia, para ser tal, debiera sentirse interpelada. Porque la independencia no es una declamación discursiva, ni la manipulación de sentimientos que calan profundamente el significado de patria y que todos sentimos. Es una situación real y concreta que condiciona y hace sentir libre al conjunto social. No hay independencia si no hay una economía propia, nacional, que represente los intereses del conjunto y asegure oportunidades para todos. No hay independencia si hay dependencia económica, si nos tienen que controlar las cuentas los organismos internacionales, si en cada acto de gobierno y decisión política no se defiende la nación y su soberanía.